Y comenzó en forma el periodo más cultural del año. En la vereda de Chacua tuvo lugar el festival de la chicha y el maíz. Habitantes del sector y numerosos turistas asistieron a la quinta versión de la muestra gastronómica y cultural en la que el grano de oro es el principal protagonista. Desde el año 2004 se dio inicio en la vereda de Chacua una actividad que pretendía rendir tributo a los antepasados que se dedicaban a cultivar el maíz y además a la elaboración de todo tipo de productos gastronómicos derivados de este cereal. Desde muy temprano los habitantes del sector se dieron cita para la organización del V Festival de la Chicha y el Maíz. El evento inició con una eucaristía. Más tarde los miles de asistentes encontraron productos elaborados a base de maíz para complacer sus paladares. Mazorca asada, empanadas, arepas envueltos de mazorca servían como acompañante perfecto de las sopas y carnes que fueron preparadas para la ocasión. Con las palabras del alcalde José Uriel González y el presidente de la Junta José Joaquín García se dio apertura oficial al evento que presentó como acto central un espectáculo artístico de danza y música con artistas del Centro Cultural La Quinta y grupos de música campesina del sector rural. El festival Iriel de la Chicha y el Maíz es muy tradicional aquí en la vereda de Chacua y pues el maíz que es un producto tradicional de nuestra región y sus derivados pues se están dando a conocer acá y esto lo que hace es congregar a las familias del municipio de Cibaté en torno a estos eventos tan importantes. Este festival lo iniciamos en el año 2002, tuvimos dos festivales seguidos y paramos dos años desde luego ya hemos seguido continuamente con este festival en el cual le estamos haciendo honor a nuestros antepasados con el cultivo del maíz y sus derivados. Dentro de esta fiesta se trató de romper el récord del año anterior que se encontraba en 1.800 litros de chicha consumidos por los asistentes. Los organizadores prepararon la no despreciable cantidad de 2.200 litros de chicha para cumplir este cometido. Pues vamos viendo que hay buen pedido en este momento, la gente está acudiendo muy seguidamente a comprar la chichita. Ya tiene 5 años de estarse haciendo esta belleza de festival, lo cual esperamos seguir haciéndolo y que más la gente de Cibaté y de todas partes nos acompañen y vengan acá. El concurso de la molendera consiste en moler el maíz duro, como se hacía tradicionalmente, en piedras. Todo el concurso consiste en el manejo adecuado de las dos piedras, la harina más fina y la mayor cantidad en menos tiempo. El concurso del maíz de oro consiste en maíz tierno, que lo hacemos por parejas. Una de las personas se encarga de desgranar la mazorca, tratando de romper en lo menos posible el grano y la otra lo muele y saca ya el maíz líquido, diríamos. Otro de los aspectos importantes que componen esta fiesta es la realización de los concursos tradicionales de la molendera y el maíz de oro. El primero es individual y en él se califican varios aspectos para moler en las piedras originales una libra de maíz en 12 minutos, hasta alcanzar la mayor cantidad de harina fina que sirve para la preparación de varios alimentos. En esta competencia, el tercer lugar fue para Daniel Corredor, quien alcanzó 220 gramos. Segundo lugar, Dilia Cepeda, 225 gramos. Y el primer lugar fue para la campeona del concurso anterior, Elena de Morales, quien se coronó una vez más como la mejor molendera del municipio con 280 gramos. Y además, demostró su destreza en la piedra para la obtención de la harina. La otra competencia es el maíz de oro. Esta se realiza por parejas. El equipo que obtenga el mayor peso en masa será el ganador del evento. Para la misma, se utiliza mazorca biche, con el fin de imprimirle cierto grado de dificultad a la hora de extraer el maíz de la conocida popularmente como tusa. Uno de los participantes se encarga de pelar y desgranar la mazorca. Le pasa el maíz al otro participante, quien lo ubica en la piedra, muele el grano hasta obtener la masa requerida. El tiempo máximo de competencia es de 10 minutos. La prueba arrojó los siguientes resultados. Tercer lugar, la pareja conformada por Rosalba Párraga y Roberto Mayorga. Ellos alcanzaron 320 gramos de masa. Segundo lugar, con un peso de 350 gramos, la pareja de Melchor Segura y Vianey Beltrán y las grandes campeonas del evento fueron Elena de Morales y Dilia Cepeda, con 520 gramos. Estas dos lindas abuelitas además prepararon los 2.200 litros de chicha que consumimos durante todo el día. ¡Gracias a todos!